Hoy, te contaremos la increíble historia de Huawei, una pequeña empresa china que pasó del anonimato a ser una de las gigantes tecnológicas más reconocidas del mundo. Descubre cómo Huawei ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones y cómo, en pocos años, logró lo que muchas otras compañías solo pueden soñar. Fundada en 1987 por Ren Zhengfei, Huawei comenzó distribuyendo centrales telefónicas PBX de otros fabricantes. Sin embargo, Ren tenía una visión más ambiciosa, quería impulsar el avance tecnológico de China a través de la investigación y el desarrollo de productos propios. En 1989, Huawei lanzó sus propias centrales telefónicas, marcando un cambio tanto para la compañía como para el país. Este logro demostró que China podía desarrollar su propia tecnología sin depender de otros países. Durante los años 90, Huawei continuó innovando y expandiendo su presencia en China. La compañía no solo mejoró las comunicaciones en áreas rurales, sino que también comenzó a ganar reconocimiento y apoyo del gobierno. En 1998, Huawei contrató a IBM para servicios de consultoría y gerencia, lo que transformó por completo su estructura organizativa y procesos de desarrollo. En el nuevo milenio, la compañía logró valiosos contratos con operadoras móviles como Vodafone y British Telecom. Para el año 2000, la compañía ya generaba beneficios de 100 millones de dólares provenientes exclusivamente de empresas extranjeras. Esta cifra aumentó a 552 millones de dólares en 2002. A pesar de su éxito, la marca seguía siendo poco conocida a nivel mundial. La empresa decidió enfrentar un nuevo desafío, vender productos bajo su propia marca. Aunque existía un estigma sobre la calidad de los productos chinos, Huawei trabajó arduamente en estrategias de marketing y comunicación para cambiar esta percepción. Con el tiempo, Huawei se hizo un lugar en el mercado, especialmente en el sector de la telefonía móvil. Además, la compañía lanzó la marca Honor para fortalecer su presencia en el mercado online, lo que resultó en un gran éxito. Una de las claves del éxito de Huawei ha sido su inversión en investigación y desarrollo, destinando alrededor del 15% de sus ganancias anuales a este propósito. Esta estrategia ha permitido a Huawei competir con gigantes como Samsung y Apple, ofreciendo tecnologías avanzadas a precios competitivos. Hoy en día, Huawei es el tercer fabricante de dispositivos móviles más grande del mundo y continúa creciendo rápidamente. La compañía se ha centrado en satisfacer las necesidades del consumidor, proporcionando dispositivos de alta calidad y tecnología avanzada. Además, Huawei sigue siendo un actor clave en el desarrollo tecnológico global, colaborando con muchas otras empresas del sector. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.